Yo tenía la preocupación porque ya estamos terminando y queremos dejar una administración, unas finanzas sanas y dejar presupuesto para finalizar el año y recursos para el presupuesto el año próximo. Entonces, estamos actuando de manera responsable, no gastando más, cumpliendo los compromisos que tenemos y ya nos iba a costar trabajo, no tanto, pero sí conseguir los fondos para ayudar, para apoyar, como siempre lo hacemos, a los deportistas, a los olímpicos, a los atletas olímpicos mexicanos que van a participar ahora en Francia y que seguramente van a ganar medallas. Pues eso es lo que yo deseo. Y siempre les apoyamos a toda la delegación, a entrenadores, a todos los deportistas. Y ahora estábamos preocupados también para los paralímpicos de dónde íbamos a obtener los recursos, pero ya salió de que ya mandaron una parte. Entonces, ya tenemos ahí un ahorro, pues no sé, ahora nos van a explicar de cuánto es. Es una cantidad importante de dinero, un tesorero de un gobierno de Coahuila, no quiero mencionar nombres, no tiene caso, pero a ver cuánto es lo que va a entregar la fiscalía, porque por ley todo lo que se confisca tiene que ir al instituto para devolverle al pueblo lo que va a entregar. Gracias.